En una fonda chiquita que parecía restaurante Me metí a echarme unos tacos porque ya me andaba de hambre Ya ven que el hambre es canijo pero más el que lo aguante Se me acercó una morena que estaba red de tres piedras Me dijo que se le ofrece puede pedir lo que quiera Señor estoy pa' servirle aquí yo soy la mesera No más mire aquella prieta se me olvidaron los tacos Le dije traiga cerveza de pollo sirva dos platos Y usted se sienta conmigo pa' divertirnos un rato Le pregunté no es casada me contestó vivo sola Pero antes de que le siga eché a tocar la pianola No más le pones un peso porque esa no toca soa No sé si cuántas tomamos yo y mi amiga a la mesera El cuento es que hasta bailamos a punto de borrachera Cantamos la cucaracha y creo que hasta la rielera Ya cuando se hizo de noche le dije a qué hora nos vamos Me dijo no chiquitito en eso si no quedamos Pero si traes dinerito hasta una polca bailamos No anotarnos en eso si no acab coûte Por que te guste de noche laledima En unarde a día entonces En unarde a día Se sigue en un video Lo que pasa que ya papá